Muy buenas tardes a todos ustedes, agradeciendo nuevamente la hospitalidad de la Casa Lam y la concurrencia de todos ustedes, voy a hacer una pequeña presentación y a presentar también a todos nuestros muy honrados participantes en esta mesa. Como muy bien dijo Ángel Guerra, la idea surgió de su servidor diseñar una mesa con las voces que hoy día desde los movimientos sociales están aviastamente criticando la universalidad propuesta por Enrique Peña Nieto en su última fase de gobierno. Privilegiamos tres voces de operadores, en primer lugar la de los médicos que originalmente iba a presentar la doctora Miroslava Solózano del movimiento 22 de junio, lamentablemente que ella está muy enferma, pero es un honor que nos acompañe también del mismo movimiento a la doctora Verónica que está aquí presente. Bienvenida doctora. La segunda voz es la voz de la rama de enfermería, también dignamente representada por una autoridad en la materia, el enfermero Jorge Martínez de la ANEM. Está por llegar Ramón Lozano que anda por el metro Hidalgo, quien representa el movimiento de los laboratoristas del IMSS en este momento de movilización, no tarda en llegar. Esas son nuestras primeras tres voces que van a tomar participación por exactos diez minutos. A continuación tenemos cuatro voces regionales muy importantes, todos ellos representando estados de la república que se han manifestado en contra de este proceso de universalización. En primer lugar, estaba convocado el doctor José Luis Díazelas de la sección 50 de Chiapas, quien por motivos de su tarea laboral no pudo tomar el vuelo, pero nos hizo el honor de mandarnos a otra representación de altísimo nivel, el doctor Alfredo que está aquí con nosotros. En segundo término está con nosotros la doctora y muy estimada amiga María Cristina González del Movimiento Poblán por la Defensa de la Seguridad Ciudad. Está también con nosotros el Frente Michoacán por la Defensa de la Seguridad Social a través del doctor Carlos. Finalmente una dignísima representación de los HRAES oaxaqueños, aunque va a hablar como vocero del Frente Oaxaqueño, el doctor Fausto de Oaxaca. Como verán ustedes, todos ellos son en su gran parte trabajadores activos, conocen perfectamente el sector y el tema sobre el cual van a hablar estos diez minutos, todos ellos, es frente a la universalidad propuesta por Peña Nieto a través del doctor Narro a partir del 7 de abril de este año. Yo voy a hacer una pequeñísima introducción, luego vamos a escuchar estas siete intervenciones de diez minutos y vamos a aceptar por escrito, no va a haber micrófono, siete preguntas, una para cada uno de ellos que ojalá nos manden con todo el tiempo para que ellos la puedan responder. Vamos a empezar diciendo pues lo que es lo indispensable. En materia de salud y seguridad social, el sexenio de Enrique Peña Nieto termina a tambor batiente, pero sin nada. Ha sido incapaz de articular una reforma en la materia, en buena medida, como resultado de esta desafortunada designación de la doctora Mercedes Juan en la Secretaría de Salud, que estuvo al frente de la responsabilidad tres años y dos meses. En esta Casa LAM tuvimos oportunidad de examinar por todos los ángulos la propuesta de reforma que ella estrelló y no llevó a culminación desde ningún ángulo. En el mes de febrero de este año, el presidente Peña nombró al ex-rector de la UNAM y ex-funcionario del sector salud, tanto de la Secretaría de Salud como del Issste, doctor José Naro Robles, al frente de la responsabilidad. El doctor Naro, como ustedes saben, el 7 de abril presentó un acuerdo nacional para la universalización de los servicios y desde entonces, él y el comisionado de protección social en salud, el doctor Gabriel Ochea, teniendo como segundas voces al director del IMSS, al director del Issste, han venido planteando que la fase final de este sexenio, que ellos llaman universalidad, consiste en una suerte de intercambio de servicios entre las instituciones. Mi opinión personal es que esto no es un proceso de universalidad y la responsabilidad del doctor Naro está reducida a facilitarle a Peña Nieto, que termine el sexenio diciendo que hizo algo en materia de universalidad. No hay una propuesta estructural, no hay una reflexión profunda sobre los parámetros de suficiencia que requiere el sector, y sin embargo, esta propuesta de intercambio de servicios, que se repite que no es portabilidad y que tampoco es privatización, es lo que el sexenio va a ofrecer en materia de universalidad, como un saldo administrativo. Creo yo que esta propuesta es insuficiente. Como escucharán ustedes hoy en esta mesa, está o detrás de lo que los movimientos sociales articulan, no ha escuchado, como en el caso de la reforma educativa, a los actores que prestan el servicio, pero sobre todo, me parece a mí, que tiene un tinte de falsedad que debemos denunciar con toda fuerza. Hace apenas una semana, el doctor Narro, junto con Miguel Arriola y el director del Issste, José Reyes Raeza, pusieron en operación un parque de ambulancias del Issste, y en esa ocasión el doctor Narro dijo textualmente que quien hablara de universalización está mintiendo. Creo yo que es el gobierno mexicano que ya ellos tres, el doctor Narro, Miguel Arriola y el director del Issste, los están mintiendo. Conocemos perfectamente los procesos francos de privatización en todas estas instituciones y en verdad hacer esta declaración solo muestra que la fase final del gobierno de Peña Nieto está aplicando doble discurso. Dicen a los medios lo que hacen exactamente al revés en la operación de los servicios de salud. Es el doctor Narro, Miguel Arriola y José Reyes Raeza quienes deben responder a la sociedad ahora, cómo pueden afirmar que no hay privatización cuando eso está documentado día por día por muchísimos medios, analistas y las propias fuerzas del sector. Caso especial merece mención es el de Miguel Arriola. Sin lugar a duda el director del IMSS tiene un serio problema de óptica. Si él no ve el proceso de privatización que está impulsando, no podemos entender cómo está al frente de la institución que dice él dirigir. En sus actos, generalmente acompañado ahora del secretario de desarrollo social José Antonio Mil, no acabamos de entender si Mil habla por el IMSS, Miguel Arriola habla por la COFEPRIS o ambos hablan por Cedesol. Hay una confusión en el mensaje institucional profunda y me parece a mí que de los tres nombres, Miguel Arriola es el funcionario que más severamente está mintiendo al plantear que hoy tenemos un IMSS más público y más social. ¿Qué podríamos pensar de un gobierno que como estrategia de su política miente como norma? Este es el final del sexenio de Peña Nieto. No cumplieron con ningún proyecto de universalidad y justamente hoy tenemos el privilegio con todas estas voces que han financiado sus viajes, vienen de lejos, casi todos con muchas dificultades de tiempo y de compromiso. Hoy escucharemos cómo la sociedad, en este caso a través de estos movimientos, tiene propuestas que están por encima de lo que el gobierno entiende por universalidad y que como sabemos no es un proceso profundo de universalidad. Estas voces que vamos a escuchar nos plantean un reto sumamente profundo. La sociedad mexicana a través de sus movimientos sociales ha tenido la fuerza de articular todas estas propuestas que vamos a escuchar, que el gobierno no escucha, pero también hay que decirlo, superan absolutamente todo el horizonte político porque no hay un solo partido político en el horizonte mexicano que haya sido capaz de asumir el programa social que a continuación van a ustedes escuchando. Por supuesto que dentro de este acto de partidos no nos sorprende que el PRI convierta como programa las estrategias sobre todo de la Fundación Mexicana para la Salud y nos la quiera presentar como el proyecto de salud que el país necesita. Y en el caso del PAN estamos particularmente atentos, lo he podido decir en todos los foros en que he participado recientemente, a que si la candidata de ese partido va a ser Margarita Zavala, tiene tiempo suficiente para elaborar una propuesta de partido a la altura de acción nacional, es decir, una propuesta de un partido de derecha y que por primera vez, si ella quiere ser candidata, evite votar mecánicamente, como lo han hecho hasta ahora el PAN, las propuestas del PRI con la comodidad de no ocuparse de desarrollar una política propia partidaria. Del PAN esperamos que deje de repetir lo que dice el PRI, que el PRI repite lo que dice FUNSALUS. Del PAN esperamos que sea capaz de desarrollar una plataforma de derecha propia y diga si quiere privatizar por completo el sector salud o está dispuesto como partido a hacer algo nuevo que justamente recupere voces como las que estamos escuchando hoy aquí esta tarde, con el énfasis de que como ustedes saben, su servidor y muchos de los que estamos en esta mesa no formamos parte ni un partido político ni formaremos nunca para poder mantener nuestra calidad de analistas independientes. En ese sentido vamos a empezar escuchando, si les parece a ustedes en los primeros 10 minutos, agradecemos a la doctora Verónica por el Movimiento 22 de Juntos. Buenas tardes, yo creo que la introducción que ha hecho el doctor Leal ha sido muy amplia y ha tocado puntos muy importantes y muy ánimos. Hace unos días tuvimos la oportunidad de estar sentados conversando en alguna otra mesa, en algún coro, tanto él como la doctora Solorza no yo, y comentábamos, el sistema de salud está enfermo, nuestro sistema de salud está enfermo, y está muy enfermo. Tenemos, como lo ha mencionado él ahora, grandes personajes que quieren ser todos protagónicos en una supuesta universalización, en una supuesta reforma, porque tocar las dos cosas, y ninguno de ellos es el adecuado y ninguno de ellos se ha puesto realmente a crear un plan de trabajo, a crear un esquema de desarrollo, a formar, a integrarse. Él habla ahorita de algo que para mí siempre ha sido básico, las políticas públicas. Y las políticas públicas sabemos cómo deben generarse, deben generarse, y eso es muy importante. ¿Cómo se generan? Es otra cosa. Nuestro principal problema en salud, y es parte de esa enfermedad, es que las políticas públicas en la actualidad y desde hace muchísimo tiempo, las generan personas que están atrás de los escritorios, que jamás en la vida han puesto un pie en una institución pública, algunos. Los que han estado en una institución pública jamás han estado en un hospital, ni de segundo, ni de tercer nivel, y mucho menos algunos de los grandes institutos. Y no me refiero a estar como pacientes, porque así podemos llegar a baños, y algunos hemos llegado como pacientes rápidamente, una hora, dos horas en urgencias, nos ven y vámonos, ¿no? Sí nos va bien. No, del otro lado, del lado de los que estamos sufriendo los problemas, del lado de los que no tenemos con qué trabajar, del lado de los operativos, médicos, enfermeras, laboratoristas, técnicos, radiólogos, médicos, ambulantes, toda la gente que estamos en el operativo, y que somos los que día a día vivimos los problemas, pero también en la actualidad, otra parte muy, muy crítica de la enfermedad, vivimos las agresiones. Las agresiones de un público que cree que la falta de insumos, la falta de equipos adecuados, la falta de medicamentos, es culpa del médico, de la enfermera, del técnico, del laboratorio, porque no tiene el reactivo, del técnico de rayos X, porque no tiene la radiografía adecuada, o no tiene los líquidos reveladores, o no está comisionando la computadora en los hospitales más afortunados que ya tienen sistemas digitalizados. Esto es un grave problema, porque actualmente no solamente son agredidos, ya desde el punto de vista laboral, por sus jefes, por sus superiores, por toda la gente que comanda el sector salud, ya los mencionó el doctor a las tres cabezas, Secretaría de Salud, IMSS, IMSS, sino que además ahora, todo el trabajador de la salud se ve sometido al juicio del público, y a la agresión del público, y a la demanda del público. Que ahora ya no nada más le ve al médico el signo de pesos, acabamos de ver demandas contra la técnica laboratorista porque la persona se enteró cómo era el proceso y no lo llevó a cabo al 100%, no le dijo, mire, este es nuevo, pero el señor no estaba viendo. Y sin embargo, como no se lo dijo, que era parte del protocolo, la demanda, una técnica de laboratorio. Y esto es agresión. Y entonces ahora tenemos médicos, enfermeras y técnicos trabajando a la defidencia. La universalización no es un proceso nuevo, es un proceso que viene desde el 2004, cuando la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud empezaron a trabajar en ello. Y trataron primero de llevarlo a cabo en los países ya desarrollados. Obviamente esto nos dejó afuera a nosotros. Van pasando los años y venimos ahora con América Latina y vemos grandísimos problemas en todos los países sudamericanos tratando de llevar a cabo la universalización tan platicada. esta universalización que más que nada está tratando de adquirir bienes para los sectores de salud y llevarlos a los usuarios. ¿Parte de una privatización? Dicen que no, no podemos saberlo al 100% mientras esto no sea realmente desglosado. Lo que se ve desde el punto de vista del usuario y del trabajador de la salud es esa privatización disfrazada. Esa universalización que no va a funcionar porque no es posible que alguien que nunca ha dado una cuota a obrero patronal que nunca ha sido agremiado perdón, trabajador del IMSS o asegurado por el IMSS venga ahora a recibir todas las prestaciones que el IMSS da a sus trabajadores cuando estos tienen una aportación. Entonces, está mal planteado está mal desglosado está mal trabajado entre ellos pero, aquí viene el problema el doctor Narro dice yo no lo hice a mí me lo he heredado sin embargo, él firma la alianza y es cierto como lo mencionó el doctor Leal él no la hizo la hizo la doctora Juan con el señor Peña Nieto ¿y qué pasó? pues se la dejan a él y te paso la estafeta y ahora tú sígueme, ¿no? o en alguna medida él podría tener razón si esto lo hubiera dicho antes de firmar esa alianza firma la alianza se compromete ¿se compromete a qué? a terminar de darle la apuñalada por la espalda al sector salud que ya por sí estaba en perro que ya de por sí estaba en cama con los ciclos vitales muy alterados teniendo aquí a una persona como lo mencionó el doctor Leal hace un momento que no tiene ni la menor idea de lo que hace ahí sentado como ese Miguel Arroda no tiene ni la mínima idea de lo que se trata del sector salud menos de lo que se trata el IMSS el IMSS que es una de las partes más complejas de nuestro sistema de salud porque el más simple es la Secretaría de Salud es un pago directo ahora con el seguro popular famoso pues es todavía más simple antes tenían que ir a pagar ahora ya ni siquiera eso traigan su cartita de los reyes su hoja de portabilidad de servicios lleguen y pidan su atención y la van a tener eso es el el IMSS tiene algo de complejidad porque es únicamente para los trabajadores del estado y bueno debe uno comprobar que es trabajador del estado para obtener el servicio pero la Secretaría de Salud no a la Secretaría de Salud puede acceder cualquiera y lo que están planteando el día de hoy es precisamente llevar a cabo un intercambio de servicios y bien de alguna manera se debe entender un intercambio de pacientes a atender donde ellos argumentan que esto no va a ser parte de una privatización pues yo quiero saber cómo no lo va a hacer porque no todos los servicios los tiene ninguna de las tres instituciones y al no tenerlos vamos a tener que pagárselos a un cuarto y ese cuarto va a recibir dinero público que se va a ir a las arcas privadas y esas arcas privadas se van a enriquecer y esas arcas privadas van a crecer y esas arcas privadas van a querer estar en todas las instituciones parte de lo que estamos promoviendo nosotros en el movimiento México 22 de junio que sí me gustaría hacer un pequeño paréntesis somos lo que se llamó en algún momento capítulo distrito federal de yo soy 17 y esto quiero aclararlo porque yo soy 17 fue uno de los que se venía todo el mundo pudo ver las fotografías de los cabezas de yo soy 17 en algún momento donde la doctora Juárez acababa de presentar precisamente la universalización llegó y se paró en la cámara de diputados con ellos se tomaron la foto y el prínico ya ganamos tenemos a todo el sector salud de nuestro lado los médicos ya ganaron y obviamente cuando nosotros capítulo distrito federal vimos esto dijimos no, no puede ser no puede ser porque no estamos de acuerdo porque no se vale actuar de manera autónoma eso nos ha llevado en la actualidad a crear el movimiento de manera más formal y a tratar de unirnos en trabajo con la asociación de enfermeros con los grupos representados de Michoacán de Puebla de Oaxaca con los laboratoristas con el grupo de trabajadores de la salud en general por la lucha de los derechos laborales y una serie de grupos más porque no somos los únicos porque el sector salud está enfermo pero forma parte de una gran enfermedad que es la seguridad social y el problema de decir seguridad social siempre ha sido hablamos de seguridad social y todo el mundo dice si es el seguro social no, no, no entiéndase seguridad social es todo lo que le da bienestar a una persona a una familia y la seguridad social ahora está enferma el sistema de salud el sistema educativo el sistema energético son parte de la seguridad social que está enferma en nuestro país y que Peña Nieto se ha dado a la tarea de tratar de tapar el sol con un dedo diciendo que son todos ellos unos beneficios para el pueblo que vamos a obtener un crecimiento como país y como población yo creo y para terminar creo que es parte de todos nosotros labor de todos nosotros llevar a cabo esta unión este apoyo a los trabajadores de la salud al sistema de seguridad social de nuestro país para que podamos realmente rechazar todas las reformas que tienen ahora y dentro de estas la universalización esa universalización tan platicada pero que hemos visto que no nos lleva a ningún lado y que no es posible realizar agradecimos mucho las palabras de Pablo Rávez que deben ustedes saber de la condición de ser médica de base de CEDESA pero también es jefa de esa autoridad y desde ahí sus palabras tienen mucha más oportunidad a continuación vamos a escuchar por 10 minutos a Jorge Martínez Valero por la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de México ahí hay el micrófono muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación vamos a tratar de transmitir algo de información en algunos puntos de vista en estos 10 minutos yo vengo por parte de la Asamblea Nacional de Enfermeras y Enfermeros de México esta organización se creó a raíz de un movimiento que votó en septiembre o octubre del año 2014 después precisamente del movimiento médico yo soy 17 el movimiento médico yo soy 17 tiene el tino de haber planteado en su momento la situación de la criminalización del acto médico dado que fueron 16 médicos pediatra los que fueron detenidos y procesados penalmente pero nuestro movimiento el movimiento de enfermería si bien salió a la calle a consecuencia de un programa de estímulos para personas de enfermería a nivel nacional en la Secretaría de salud federal tuvo también el tino de plantear en el fondo la situación de las condiciones laborales sobre las que estamos hoy actualmente trabajando a nivel prácticamente nacional en ese momento nosotros hicimos visible que en México existe no más de 260 270 mil enfermeras total como mano de obra repartidas entre todo el sistema público y privado y nos dimos cuenta que el déficit de enfermería de enfermeras en México es espantoso es decir nos hacen falta más de medio millón de enfermeras en el país y entonces nosotros concluimos que nuestras colegas hoy realizan la actividad de lo que debieran hacer entre 4 y 5 compañeras a nivel nacional nosotros pudimos demostrar en ese momento que los contratos temporales y la precarización del trabajo profesional y técnico en el ámbito de la salud desvaloriza naturalmente nuestras intervenciones pero quien lleva en última instancia las de perder es el paciente porque precisamente en el acto de desvalorización de nuestras intervenciones se pierde efectividad diagnóstica y curativa hoy por ejemplo el modelo de atención y de administración de lo público y lo privado pregúntenle a quien trabaja en el HR del Estado de México generó un problema gravísimo con más de 40 colegas enfermeros ahí en el hospital en el HR en donde precisamente por la falta de suministro de medicamentos de repente la autoridad toma a 40 compañeros porque tenían por ahí administrados guardados medicamentos naturalmente para atender a sus pacientes dado que la dotación es muy torpe por parte de la autoridad que en este caso es una autoridad ya privada quien está administrando por medio de este modelo entonces resulta ilógico que al no suministrar ellos precisamente los medicamentos resulten ahora que 6 de mis compañeros están a punto de perder el empleo y además posiblemente de ser procesados y con el peligro de perder la propia cédula profesional ante esta situación por ejemplo nuestro movimiento en el 2014 interpuso un pliego de demandas a diferencia de lo que hizo la doctora Mercedes Juan López con el movimiento Yo Soy 17 que lo recibió y platicó con ellos a nosotros en cambio nos desdeñó es decir desdeñó a la parte del trabajo femenino del sector salud porque hoy por hoy el 90% de las intervenciones de mis colegas son de mujeres y además son mujeres cabezas de familia que dependen precisamente del salario de nuestras compañías desde yo al movimiento de enfermería jamás lo recibió y no obstante nosotros entregamos un pliego de demandas con mucho fondo posterior a eso avanzamos hacia este año el 2016 y tenemos precisamente que en el llamado hacia la movilización del 22 de junio pasado nosotros aprovechamos para denunciar el día 31 de mayo que el día 28 de abril si mal no recuerdo el presidente de la república interpuso a nivel del congreso de la unión una iniciativa para modificar directamente a la comisión nacional de arbitraje médico y que consiste esta modificación en darle literalmente a esta comisión garras y dientes para procesar a nuestros compañeros médicos a nuestras compañeras enfermeras y precisamente intentar colocar al estado mexicano en un punto de arbitraje como si ellos no fueran responsables de la insuficiencia y de la falta de recursos en las unidades de salud interpusimos este recurso en el congreso de la unión y hasta el día de hoy no recibimos respuesta por si esto fuera poco como producto de la movilización del día 22 de junio en donde nos movilizamos no sé cuántas ciudades les gusta acompañar 90 quizás pero desde luego con un impacto importantísimo en Chiapas y Oaxaca en donde los compañeros hay que señalar ya se venían movilizando con el magisterio en la defensa de la salud y de la educación mucho muy antes desde luego que el sector salud del distrito federal nosotros votamos también el día 22 de junio articulamos un pliego de 8 demandas y rebasamos el programa de Yo Soy 17 e incluso del que nosotros articulamos en el 2014 hoy por hoy le entregamos el día 5 de junio directamente en sus manos al doctor Narro el pliego de demandas de 8 puntos y también lo entregamos a la presidencia de la república en síntesis este pliego de demandas toca aspectos de suficiencia aspectos laborales que tienen que ver con las becas aspectos que tienen que ver con esto que está ocurriendo de manera terrible tanto en Guerrero como en Veracruz de lo cual se han quejado nuestros compañeros médicos y enfermeras que son los secuestros al personal de salud y desde luego lo que han venido manifestando nuestros compañeros de Sinaloa que es la exigencia junto con nuestros compañeros del distrito federal de la basificación inmediata y absoluta para todos los trabajadores del sector salud ahí nosotros lo que afirmamos es que el personal que está basificado el personal que tiene bajo sus condiciones mejores condiciones de suficiencia y de estabilidad laboral rinde mejor y puede darle a los pacientes un mejor cuidado hoy por hoy por ejemplo el modelo de estandarización del cuidado que hoy se lleva a cabo en los hospitales está deshaciendo los grupos de trabajo de enfermería la enfermería como los médicos trabajamos por cuerpos organizados si esos cuerpos desde el interior implosionan luego entonces se da el fenómeno del trabajo de tipo individual y ya lo rendimos de la misma manera esto está ocurriendo con el expediente electrónico con el control de medicamentos de recursos etcétera etcétera es decir la estandarización de los cuidados no tiene otro objetivo más que controlar de manera más efectiva los recursos no es hacia otro objetivo esto de que pretenden mejorar la calidad de la atención es un cuento de camino como dicen los cubanos esto no es real esto es incorrecto y así se le hicimos ver al doctor Nardo en las mesas de discusión que sostuvimos con él y en donde logramos a lo máximo entregar ese pliego de demandas hoy el día sábado recientemente realizamos una asamblea nacional llegaron compañeros de Michoacán llegaron compañeros de Oaxaca llegaron compañeros de Monterrey fíjense los compañeros de Monterrey nos comentaban que ellos en el sitio en donde tienen una la oligarquía y la protocracia nacional logran movilizar acerca de mil colegas médicos y ellos lo consideran desde luego justo con nosotros un gran lobo porque esto quiere decir que las condiciones prácticamente de trabajo a nivel nacional pues están llevando al abortamiento del sistema público de atención en salud y no se diga el desmonte de la seguridad social este día sábado acordamos darle continuidad al plan de acción a la lucha desde luego y definimos movilizarnos el primero de septiembre nos vamos a movilizar el primero de septiembre junto con el magisterio a nivel nacional para defender que la educación y la salud se conviven lo haremos dirigido precisamente al congreso de la unión para hacer de ver a la cámara de la senadora que ya no aguanta más las políticas públicas en salud en educación y en general están desmontando prácticamente toda la responsabilidad social del Estado mexicano y eso ya no lo podemos permitir así mismo agendamos de una vez la movilización del día 23 de octubre día del médico en donde estará por plantearse tanto la ruta como la movilización del programa etcétera etcétera y otro de los aspectos que estamos impulsando es la consulta nacional de San Luis que vamos a consultar le preguntaremos al pueblo de México y a los trabajadores de la Secretaría de Salud que piensan respecto de estas reformas para generar evidencias y demostrarle al Estado que tenemos razón pero nos queda muy claro que no siempre la razón es la que triunfa o la que se impone esta razón tiene que acompañarse de organización y de movilización de modo que consideramos que la visualización que hemos estado haciendo de la problemática en el sector está ganando adhesión porque además nuestros propios pacientes se están dando cuenta de que los trabajadores que nosotros denominamos identificamos como operativos que somos los que damos la cara en el sector salud no somos necesariamente no responsables de lo que está ocurriendo de todo el sector finalmente les comento que también llegó a la asamblea del día sábado la brigada para leer en libertad y nos propusieron realizar un foro con escritores con escritores que han hecho obra alrededor del tema de salud de lo cual desde luego el doctor Gustavo Leal es el primero de ellos y tendremos un gran foro para discutir con ellos lo que está ocurriendo y pretendemos que en ese foro presentemos una suerte de informe completo de lo que está ocurriendo en el sector salud y la seguridad social muchas gracias muchas gracias a Jorge Martínez Valero quisiera agregar que Jorge también es maestro en salud pública y que de la comunicación que se me hizo de estos encuentros con el doctor Narro tres encuentros entre las profesiones aliadas médicos enfermeros y laboratoristas lo más sorprendente fue que cuando se le informó al doctor Narro de las privatizaciones se impuso en el IMSS del problema de las bases en la Secretaría de Salud del Distrito Federal y de los problemas en el Issste él manifestó no tener conocimiento de esto ha llegado la primera pregunta vamos a aceptar si fueran tan amables y remitir las que siguen a continuación voy a poner de pie para que tome la palabra el químico Ramón Lozano es un honor para nosotros tenerlo a Ramón acabo de llegar él es laboratorista del Centro Médico de la Raza Siglo Vento buenas noches pues ya como lo dijo el doctor Leal yo soy trabajador del Hospital General de la Raza soy químico jefe de sección y nosotros pues oyendo los movimientos de aquí de los compañeros pues somos un movimiento pequeñito nosotros nacemos a raíz de que se publica el fallo de una nueva licitación para los servicios de laboratorio en el instituto por ahí de los primeros días de abril y empiezan a surgir una serie de irregularidades y de inconformidades porque en primer lugar la primera noticia fuerte es que de un catálogo que conocíamos aproximadamente 60 pruebas que se maquilaban y se iban a un tercero es decir a un laboratorio privado aumenta el listado a más de 240 pruebas el total de servicios que se ofrecen en el laboratorio según lo que dice el mismo Miquel Arriola es de aproximadamente 350 pruebas en el catálogo si vamos a subrogar 240 pues yo me pregunto que porcentaje es verdad sin embargo ellos aseguran que solamente es el 1.3 en esta nueva licitación el 1.3% lo que se va a subrogar ahora ¿por qué aseguran ellos esto? porque ellos plantean en esta nueva licitación la creación de unidades concentradoras estas unidades concentradoras pues que fin tienen hay pruebas de baja demanda dentro del laboratorio que pues por lo mismo no es fácil mantener equipos y reactivos para la baja demanda existente entonces pues lo hasta cierto punto lógico sería pues concentrarlas en dos o tres unidades que tuvieran la suficiente demanda y entonces pues si yo ahorraría sin embargo estas unidades concentradoras no tienen ni el personal ni la infraestructura ni los insumos para responder a ello por lo tanto entonces seguimos al punto de abajo que es decir pues la oportunidad al tercero y el tercero pues es un laboratorio privado al que vamos entonces a transferir recursos públicos a la iniciativa privada es por esto que nacemos como movimiento hemos entregado una serie de escritos tanto a la dirección general del instituto como al CEN de nuestro sindicato y pues en base a ello se nos abrió la oportunidad para trabajar en unas mesas sin embargo solamente personalmente yo trabajé en una sola hay otra compañera que trabajó también en una mesa más y de ahí pues sabemos que se sigue trabajando pero no conocemos a las personas no sabemos en qué han quedado con ellas sin embargo ellos ya publicaron cinco comunicados dos comunicados generales uno donde nos exhiben a la compañera que menciono y a mí como que nosotros fuimos, trabajamos y arreglamos lo de nuestros hospitales nada más lo cual pues no es así nosotros hablamos por los laboratorios a nivel nacional y que quede claro también pensando en el golpe tan fuerte que le dan a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha finalmente si en algún momento nos van a quitar o no el trabajo pues bueno eso es otra cosa pero la pérdida de la seguridad social eso es lo que nos preocupa entonces les digo de ahí vienen tres comunicados posteriores donde los particularizan a primero segundo y tercer nivel publican específicamente un listado para primer y tercer nivel de catálogo de pruebas que se devuelven porque se dieron cuenta que estaba mal la licitación y el comunicado del segundo nivel pues queda ahí volando y aparentemente lo van a personalizar de hospital en hospital finalmente en que va hoy el asunto el órgano interno de control acaba de determinar que efectivamente hay que rehacer o por lo menos revisar la licitación porque ahí hay un asunto grave que hay que corregir sin embargo la última publicación la semana pasada es un escrito al público en general donde dicen prácticamente que somos una bola de revoltosos y que todo lo que decimos es falso entonces la pregunta que queda en el aire es y entonces ¿por qué nos abrieron las mesas de trabajo? ¿por qué les interesa saber la opinión de la parte operativa? si efectivamente no hay ningún error ¿no? entonces pues nosotros llevamos en el movimiento dos marchas como movimiento una tercera que nos unimos a la marcha de 22 este estuvimos ahí con ellos y ya como último comentario si el señor Narro no sabía de la situación pues le informamos que hay una compañera nuestra que estuvo en esas reuniones entonces pues no entendemos cómo es que él dice ignorar la situación ¿no? y pues eso somos nosotros estamos empezando pero aquí estamos en el mismo tema lo importante es la derecha de abiencia lo importante es la seguridad social y el lote del gracias como habrán notado ustedes el químico Ramón Lozano es una persona muy humilde porque además de tener la capacitación alta química que tiene también es una autoridad del centro médico la raza muchísimas gracias Ramón nos han llegado tres preguntas espero que estén personalizadas porque decíamos que son para cada uno de los ponentes estas son las tres voces que además quisiera yo decir que virtuosamente en México se ha dado por primera vez una alianza nunca vista entre estas tres profesiones los médicos las enfermeras y las profesiones afines esa alianza es muy inteligente cada uno ha sabido poner algo han negociado sus fuerzas y la presencia nacional que van adquiriendo es verdaderamente creciente a continuación vamos a escuchar en el mismo sentido de la universalidad propuesta por Pérez y articulada por la Secretaría de Salud las oposiciones manifiestas de cuatro frentes particularmente relevante para nosotros porque debe ser denunciado es el caso de Oaxaca se encuentra con nosotros el doctor Fausto el doctor Fausto es el secretario general de un HRAE hospital regional de alta especialidad un tercer nivel envidiable en México conoce muy bien el estado y él es vocero de un frente oaxaqueño constituido por médicos activos enfermeras sin profesiones afines con la particularidad de que en el estado de Oaxaca ese que se dice gobernador Gabino Cue sin consultar a nadie permitió que el estado de Oaxaca apareciera en la presentación del acuerdo nacional por la universalidad de los servicios de salud a nosotros no nos sorprendió son solo tres estados que Peña Nieto incorporara al estado de México porque puse ese es como su jardín ¿verdad? ahí Herubiel Ávila su hermano Herubiel como lo llama no sabemos si preguntó a los trabajadores de la salud del estado de México y el siguiente caso penoso es el de Oaxaca el otro igualmente escandaloso es el de Carlos Mendoza Davis gobernador del estado de la Junta de Corea Sur que tampoco sin consultar a nadie él por el partido de acción nacional incorporó a los trabajadores del estado a este acuerdo de universalización en el caso de Oaxaca es muy probable que veamos un combate rudo porque se le va a extender la petición a Mugat gobernador electo de que retire la adhesión como nos va a plantear con toda claridad el doctor Fausto así que doctor Fausto muchísimas gracias buenas noches y gracias por la invitación en relación al tema que es si la universalidad que propone Enrique Peña Nieto y Narro es la universalidad que requiere el país pues creo que la respuesta es un contundente sin embargo aquí habría que hacernos otra pregunta nosotros como parte de este hermoso país que es México en verdad requerimos una reforma en salud si la requerimos si requerimos una reforma en salud requerimos una reforma en salud que tenga un contenido social y que sea una reforma en salud socialmente justa nosotros en el área de la medicina yo tengo la oportunidad de dar clases desde el año 2001 en la Universidad de Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en particular en la materia de clínica propiedéutica y he tenido también la oportunidad de conocer el área de la salud desde muchas caras como médico que alguna vez fue sancionado durante un año por no haber presentado un documento ante la Secretaría de la Función Pública tres años después obtuvimos el triunfo porque era un acto de tipo inconstitucional entonces sé lo que es ser castigado como médico tuve la propiedad de ser pionero de la Comisión Estatal de Alistraje Médico en el Estado de Oaxaca y me tocó ver a muchos médicos que fueron castigados en forma injusta por situaciones que no tenían que ver nada con su profesión sino por la carencia de materiales de equipos de instrumentos de espacios físicos y que esto conllevaba a un mal resultado él tenía la oportunidad de ser secretario general y también tenía la oportunidad de ser coordinador del área de medicina interna es decir estar con un puesto de jefe entonces nosotros ahí en el Estado de Oaxaca creo que Oaxaca en este momento es un foco que debe llamar mucho la atención porque lo que sucedió recientemente en Oaxaca en la población de Asunción o Chistlán es el mensaje claro de lo que es un gobierno federal que trata de imponer reformas a costa de lo que sea aún a costa de la vida de las personas inocentes nosotros con este antecedente empezamos a hacer un análisis un análisis central en números México forma parte de la organización para la recuperación y el desarrollo económico está entregado por 34 países y haciendo una analogía a nosotros nos parece México como el equivalente a aquel niño pobre que sus padres hace un esfuerzo de llevarlo a una escuela particular de ricos y los ricos les hablan absolutamente de carros de juguetes de todo lo que nunca va a poder ir a alcanzar y entonces México está soñando con estar dentro de ese grupo de países pobres de países ricos sin combatir la pobreza de su población la universalización de los servicios en particular en el estado de Oaxaca está fuera de toda proporción está fuera de una realidad porque Oaxaca es un país es un estado altamente marginado los últimos datos que se publican en la OCDE muestran que México se encuentra en el lugar 33 y 34 en la mayoría de los rubros de inversión en la salud en inversión en el producto interno bruto México no pasa de 4 y 6% anual de inversión en salud mientras que otros países invierten el 9% del producto interno bruto en cuanto a tener algunos aparatos de diagnóstico por ejemplo la tomografía en países que se encuentran en el lugar número 1 y número 2 de la OCDE tienen en promedio 30 a 40 tomógrafos por cada millón de habitantes y México tiene 5 tomógrafos por cada millón de habitantes Oaxaca tiene 4 tomógrafos en 4 millones de habitantes la resonancia magnética dicen las últimas estadísticas que en promedio los países desarrollados también tienen 30 resonancias magnéticas por cada millón de habitantes y México tiene 5 resonancias magnéticas por cada millón de habitantes Oaxaca tiene una resonancia magnética para 4 millones de habitantes los mastógrafos las patologías más frecuentes en la mujer el cáncer de maja el cáncer de serricuterino de la misma forma se deben tener aproximadamente 9 mastógrafos por cada millón de habitantes y Oaxaca para el servicio público tiene 2 mastógrafos para 4 millones de habitantes ante este consenso ante esta situación nosotros hicimos un consenso nos juntamos médicos del Issste del Seguro Social de la Secretaría de Salud médicos particulares y empezamos a hacer un trabajo analítico por regiones Oaxaca tiene 8 regiones y dijimos tenemos que actuar el día de hoy porque mañana va a ser muy tarde por ahí platicaba yo oí un comentario en ese momento hace ratito con la compañera de Puebla le decía yo soy pensionada y hoy los pensionados estamos trabajando por los que están activos y esa es una realidad generalmente el sector salud es un sector que es demasiado apático y que solamente hasta creemos que tenemos el agua en el cuello empezamos a movernos las reformas que se están proponiendo en este momento lesionan gravemente al sector salud las dos que se plantearon últimamente que es unas reformas que son continuidad que se han venido dando desde que se encontraba Miguel de la Madrid como presidente de México van directamente ¿qué están universalizando? decía la doctora Mercedes Juan vamos a hacer primero la universalización de instituciones vamos a hacer la portabilidad y vamos a llevar pacientes de una institución hacia otra como se dieron cuenta que esto no es posible ahora dijeron vamos a hacer el intercambio de algunos servicios básicos ya no estamos hablando de la portabilidad estamos hablando del intercambio de algunos servicios básicos pero si nosotros como mexicanos no logramos entender una situación que es muy importante México no es un país productivo como tal México depende en mucho de nuestros de nuestros impuestos de los impuestos que a nosotros todos los días nos están quitando en nuestros sueldos nosotros estamos detengando desde un 31 al 33% de nuestro salario en impuestos sobre la renta pero además los que trabajamos en el Issste cotizamos para nuestro seguro del Issste y un porcentaje cotiza la federación los que trabajan en el seguro social cotizamos en el seguro social y un porcentaje cotiza el patrón y un porcentaje cotiza la federación y el 50% de los mexicanos que no tienen un salario que tienen inestabilidad laboral nosotros construimos los hospitales de la Secretaría de Salud a través de nuestros impuestos sobre la renta es decir de por sí nosotros tenemos esa carga de ese 50% y ahora ellos van a encaminar a hacer un seguro universal empezando por esta universalización de los servicios para tener el segundo paso que es un seguro universal en salud y cómo quieren mantener ese seguro universal en salud a través de la creación de unos impuestos generales desde hace 6 años desde hace 12 años perdón se ha estado tocando mucho el tema de impuestos a alimentos y medicina y eso es algo que lo tienen ellos en la cabeza que no lo han podido deserrar acá y van a aprovechar el momento más oportuno para llevar a cabo esta reforma nosotros en el estado de Oaxaca sabemos que el sector salud ha sido beneficiado por los sucesos que han ocurrido en México en este sexenio la reforma en educación fue una mala apuesta para ellos yo creo que si hubieran empezado con la reforma en salud la reforma en salud ya estaría más que cocida sin embargo empezaron con el músculo más grande que es el magisterio y esto les ha dificultado avanzar en las siguientes reformas los casos de Ayotzinapa los casos de Tatiásca la de Oaxaca estos casos han venido atrasando esta reforma en salud el momento de organizarnos es importante pero tenemos también que ir pensando cómo vamos a ir trabajando el Frente Oaxacaño de Defensa de la Salud inició con trabajos a nivel local en cada uno de los hospitales en cada uno de los centros de trabajo en las universidades de ciencias químicas de enfermería de medicina y empezó después a hacer trabajos a nivel regional y de ahí de esos trabajos regionales iniciamos un congreso de tipo estatal después invitación a nivel nacional nosotros creemos que es prudente que todos los trabajadores del sector salud nos quitemos el nombre de enfermeras movimiento médico movimiento de químicos movimiento de pensionados y jubilados y tenemos que hacer una gran alianza nacional en defensa de la salud y de la seguridad social solamente unidos organizados y coordinados vamos a poder hacerle frente a estas propuestas que están haciendo a través de PUNSALUN hemos llevado este análisis que realizamos en la población de Asunción Nocheslán a la Cámara de Diputados ya tuvimos una plática nosotros con la Comisión de Salud del Estado de Oaxaca donde planteamos directamente la reforma en salud y esta primera parte que es la universalización de los servicios de salud en Oaxaca es una burla hacia el sector salud no puede ser aceptada no la vamos a permitir y vamos a iniciar todas las movilizaciones necesarias para impedir que esto se llegue a la salud por todos el mensaje lo hemos dejado claro al ejecutivo estatal que sale y al ejecutivo estatal que está entrando también hemos llevado el documento al secretario de salud saliente y nos hemos dado cuenta cuando estamos platicando con ellos sobre los grandes problemas del área de salud que definitivamente como ya lo mencionaron las reformas de salud nada más se hacen por ocurrencia se hacen por consigna se hacen mercantilizando la medicina y se hacen sobre los escritorios los invito los invitamos como frente huacaqueño en defensa de la salud a estar unidos los invitamos a hacer esa gran alianza y definitivamente el sector salud hoy más que nunca debe estar unido y organizado con otros gremios en contra de las reformas muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias al doctor Fausto Joséo del Frente de Trabajadores Activos de Oaxaca a continuación vamos a escuchar a la doctora Cristina González por el Frente Poblante en Defensa de la Seguridad Social Hola Buenas noches nosotros venimos digo nosotros porque vienen a nuestros compañeros como una agrupación de jubilados y pensionados en pueblo pero que de hecho venimos haciendo el trabajo que los antiguos no hacen no trabajamos como jubilados sino casi como antiguos aparte de defender la recuperación de nuestras aforas que se están robando del gobierno federal yo voy a plantear unas cosas que van a sonar diferentes a lo que aquí se han dicho me quiero remontar al origen de todas estas perversidades que hoy hemos escuchado aquí hace veintitantos años con unos compañeros leímos este documento perverso que es el Banco Mundial que se llama Invertir en Samos y a pesar de que en esa fecha lo leímos no todo nos quedó claro a las compañeras sobre todo mujeres que lo leímos hoy a veintidós años esta está asustada pero bueno les quiero decir que hoy que leímos este documento pues este muchas cosas que en esa época no nos quedaban claras pues si nos quedan muy claras porque las estamos viviendo las estamos viviendo entonces ese es uno de los puntos fundamentales lo que plantean el Banco Mundial que después le dicen que pongan la orden pero que son ellos los perversos y entonces de toda la basura que tiene este documento basura que perjudica al mundo yo retomo tres puntos tres enfoques que ellos le llaman uno dicen que para reformar los sistemas de salud para mejorarlos entrecomillados los gobiernos deben fomentar un entorno económico favorable que permita mejorar a las familias en su estado de salud yo digo que eso es una falacia es demagógico y hace veintitantos años que estábamos mejor el paso de estos años ha demostrado que eso no es posible estamos en plena debata económica por lo tanto ese punto no era más que el disfraz con que presentaron su trabajo el segundo punto es el más importante para mí porque dice que el gasto público del que el estado destina a la salud de los pueblos deberá reorientarse a programas más eficaces en función de los costos que contribuyan en mayor medida a ayudar a los pobres ¿qué significa reorientar los programas en función de los costos? a lo largo de todos los documentos del Banco Mundial ellos vienen manejando costo-beneficio y costo-beneficio o sea ¿cuánto se va a gastar en la salud de la población y qué es lo que se va a obtener? entonces lo que ellos plantean es verdaderamente perverso hablan de que en países como el nuestro México del desarrollo mediano o el desarrollo hacen un diagnóstico que después este señor Genaro Borrego nos lo dio en forma de diagnóstico del IMSS donde habla de despilfarro de los recursos no sólo porque se lo roban ¿verdad? sino porque se compran productos farmacéuticos de marcas registradas en lugar de genéricos las camas de hospital estaban subutilizadas según ellos y hay una explosión de costos dicen costos ¿por qué? porque cada día se requieren más médicos y más especialistas y además porque la tecnología avanza y se requieren nuevas tecnologías para la atención de la salud eso ellos lo ven como una cuestión de que aumentan los costos los cuales deben bajarse entonces de ese diagnóstico que ellos hacen y del manejo perverso que yo así le llamo que hace el Banco Mundial con todos sus funcionarios con doctorados etcétera nos hacen una receta de reforma de salud ellos ahí en este informe dicen que es para todos los pueblos y los clasifican pueblos de bajo desarrollo que serán como africanos asiáticos y algunos latinoamericanos de mediano desarrollo y los de alto desarrollo los de alto desarrollo y se molestan en tocarlos porque esos son ellos pero a nosotros si nos encajan las recetas para los de mediano desarrollo y entonces ante esta situación yo digo que este segundo punto donde hablan del costo beneficio es lo más importante porque ellos ahí ponen las cien sobre los puntos de qué tipo de atención médica debe brindar el Estado para un país pobre como el nuestro entonces dicen los padecimientos que requieren hospitalización y mucha cirugía y alta tecnología incluso deben ser desechados de algunos programas desechados porque son de muy alto costo y poco beneficio se ve que ellos no son los que se enferman y tienen a sus familias ahí ¿verdad? entonces ellos hacen mucho en poner lo que ellos llaman un paquete de servicios clínicos esenciales ese paquete de servicios clínicos esenciales es lo que nos están dando recetando ahora como seguro popular y que va a ser el pivote del nuevo sistema privatizado y miserable porque no tiene otro nombre de verdad le podemos dar cifras le podemos dar este paquete de servicios clínicos esenciales es lo que da origen es el padre directo del seguro popular y entonces el seguro popular donde ya saca que va a tener otros padecimientos que los paquetes más miserables que ellos no ven bueno con todas sus variantes no deja de ser como muchas veces el doctor Gustavo lo ha dicho en forma muy elegante un sistema que baja la categoría de la atención baja la la calidad de la atención que los mexicanos necesitamos ese es un punto que yo quiero plantear no debemos olvidar que el verdadero la verdadera mentalidad perversa está en los documentos del Banco Mundial este es uno vienen otros después otro punto que ellos ponen en su enfoque es que para resolver toda esta problemática de salud después de hacer un diagnóstico mal hecho y mal intencionado como decir que se desplifaran los recursos no dicen que se los roban que se sumutilizan las capas y que el personal de salud solo vamos a trabajar esperando nuestra jubilación sin poner nada de nuestro lado eso es lo que ellos dicen y eso me parece muy interverso entonces sobre eso sobre ese diagnóstico ellos empiezan a recetar primero paquete de servicios clínicos esenciales igual a seguro ocular que va a ser el pivote como tienen otro documento del nuevo sistema y que le dan vueltas y bueno ya después de escuchar todo lo que se ha dicho que es cierto lo que vemos es que no es tan sencillo como ellos pensaban ¿verdad? si no ya no lo hubieran aplicado de verdad y entonces un punto que ellos proponen y que le van avanzando muchísimo es el que los gobiernos ojo tienen que facilitar mayor diversidad y competencia en el financiamiento y la prestación de los servicios de salud eso es francamente abrirle la puerta a la iniciativa privada y a la privatización esos son tres puntos que yo quería recordar que a nosotros nos ha quedado clarísimo que ahí está el origen de todos estos planteamientos de reforma y de todo este desmantelamiento que ha llevado a la ruina nuestro sistema de salud que no era muy bueno pero creo que eran de los mejorcitos de América Latina entonces esos son los puntos que quiero recordar y sobre eso las consecuencias que perseguimos en Puebla ¿qué pasa en Puebla? todo se ha venido diciendo ¿y qué pasa? yo he escuchado aquí ya datos valiosos me parece bien lo que el doctor plantea de hacer estudios que todos deberíamos hacer pero bueno yo lo que les quiero plantear es lo que venimos encontrando en Puebla que pareciera que no tiene importancia ni relación con eso pero aunque sí la tiene y como está toda dispersa necesitamos juntarla en un solo documento y en un sobre enfoque para que se vea que es así este voy a hablar un poquito del caso del ISTEP el ISTEP es como el ISTEP del Estado de Puebla porque es una institución pequeña muy localizada muy estatal y ha sido de las más golpeadas entonces ahí por ejemplo este sistema ISTEP creció en las zonas periféricas con servicios subrogados y entonces así vinieron funcionando por ejemplo en Zaragoza en Tehuacán en los municipios de fuera fuera de la ciudad resulta que yo también quiero decir esto sobre la subrogación que se sube y se trae y nos dicen que siempre existía efectivamente la subrogación viene en la ley del seguro social las primeras de beneficio social pero el espíritu era yo subrobo contigo mientras se puede construir un hospital y así fue a mí me tocó vivir en Teciutlán Puebla estar en un hospital subrogado pero después construyeron un hospital del propio seguro social hoy es al revés utilizan la subrogación para ir desbaratando destruyendo y desmantelando a ver entonces en Puebla por ejemplo Zaragoza la región de Zaragoza que está en la que va en la sierra ahí tienen los compañeros hicieron un censo con 1500 maestros o derechohabientes para este servicio entonces ellos lucharon y les pusieron un puesto periférico donde había dos médicos servicio de dental y servicio de laboratorio hasta de urgencia había de algún modo resolvían a medias las necesidades de los compañeros maestros 14 años después o sea hace 10 meses sin decirles oigan va a desaparecer simplemente lo quitan y les dicen ¿saben qué? ustedes tienen que ir a consulta por lo que sea de dental de urgencia de lo que sea al la CLAV TITP al hospital de la Secretaría de Salud o sea ¿viste? así porque no tenía infraestructura no tuvieron problema en qué hacer por esos edificios uno que por personal lo reubicaron y no tienen problema entonces ese es un caso otro es el caso de Tehuacán en Tehuacán de acuerdo a un estudio que hace un compañero que hoy no vino nos dice que faltan dos mil quinientas enfermeras para todo el Estado para todo el sistema de salud y setecientos médicos ahí se faltan de lo que decía el compañero Jorge entonces ahí se ven bueno pues ellos también el ISTEP subrogado el servicio en el sanatorio del corazón de Jesús ahí iban los compañeros cuando tenían necesidad de hospitalizarse o de recubrir a urgencias ahora resulta hace unos meses les dicen que ya no hay ese servicio pueden acudir a ese mismo sanatorio privado corazón de Jesús para que les valoren la urgencia esto es muy grave a ver venga esto es muy grave vemos si realmente es una urgencia lo ponen en una ambulancia y a dos horas al pueblo si llega el libro y entonces y si no eran simplemente paliativos para que quede conforme para dar su consulta con los médicos al día siguiente el personal médico que atendía que también está en local subrogado se ha disminuido y entonces los compañeros por ejemplo si tienen necesidad de la urgencia y les dicen ahorita llamamos la ambulancia para que te lleve a Puebla ellos prefieren pagar para que les atiendan a su familiar o a ellos mismos entonces eso eso son pérdidas que no se ven pero que existen bueno en el propio ISTEP de la ciudad de Puebla donde el gobernador Moreno Valle ha hecho muchos desmanes ese es un caso clásico el desmantelimiento del hospital del ISTEP recientemente les privatizaron la farmacia o sea entró una empresa que se llama Ex-Farma esa empresa llegó con su personal y arrugó ahí a los trabajadores de farmacia del ISTEP nada más para que reciban la receta que la pasen a Ex-Farma y ellos hacen todo el negocio ahí ya nada más la regresan están como verdaderos mandaderos pero a mí me interesó mucho ver quién es Ex-Farma entonces Ex-Farma también no solo abastecido abastece ahora la farmacia del ISTEP también ha formado parte de abastecedora de todo el sistema de la Secretaría de Salud del Puebla bajo el gobierno de Moreno Valle entonces este señor este simplemente denunciando vamos a escuchar dándole un agradecimiento muy especial al doctor Alfredo de la sección 50 de la Secretaría de Salud el doctor Alfredo forma parte del Comité Ejecutivo Seccional conoce muy bien la situación del Estado y el asunto es particularmente relevante a nivel nacional porque la sección 50 que forma parte del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud se ha pronunciado con documentos abiertamente en contra de la adhesión del Estado al proceso de universalización ha sentado mesas con el Secretario de Oaxaca del Estado con el Secretario de Salud y la intención es que el gobernador a diferencia de lo que pasó en Oaxaca no adhiera al Estado hasta que haya un debate sobre las condiciones en que el Estado podría ser adherido que parece ser que en el corto plazo no se van a cumplir muchísimas gracias al presidente un saludo un saludo combativo y fraterno de parte del doctor José Luis Díaz el secretario general de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud que en su nombre su servidor y amigo doctor Rafael Fernández Jiménez acudo a la invitación de nuestro ilustre amigo el doctor José Luis Díaz Fernández y agradezco además a todos los que hacen posible este evento y por supuesto a todos los presentes primeramente permítanme comentarles que la sección 50 es una sección de las más de 100 que depende del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud la cual es presidida por nuestro líder y lo reconocemos al diputado Marco Antonio García Ayala y además parte de la PED se dirigía por el senador Joel Ayala Almeida con alrededor de nuestro estado de nuestra sección 50 con 24 mil trabajadores 13 mil cotizando al sindicato y actualmente ya con la tercera fase de formalización con 3 mil más sin embargo pues ya tenemos más tenemos más de 5 mil trabajadores que entraron posteriormente de 2013 y que también necesitarán formalizar somos el estado en donde inicia el país entidad con grandes contrastes como ustedes todos saben rico en recursos naturales pero con una población que mayoritariamente vive en condiciones de vulnerabilidad lugares donde se enfrentan simultáneamente enfermedades transmisibles como las sedas y ellas desnutrición en Chiapas y muchos más y al mismo tiempo enfermedades crónicas nuestras mentiras ahora bien sabemos que la salud de cada ser humano es un derecho fundamental e importante para el desarrollo social y económico de un país los habitantes de Chiapas necesitamos servicios de salud al igual que cualquier otro mexicano o persona que habite en algún país del mundo sin duda el gobierno tiene la dura tarea de encontrar la mejor manera de cumplir con este mandato legal de nuestra constitución política sin embargo en el estado la sección 50 del sindicato nacional de trabajadores de la secretaría de salud cree oportunamente que en estos momentos no existe la viabilidad para el proyecto de universalización de los servicios de salud que pretende implementar el gobierno federal dicha postura fue analizada y consensada con las 14 subsecciones que integran a la sección 50 lo hemos hecho saber al licenciado Manuel Velasco fue el gobernador constitucional del estado de Chiapas y por supuesto a los diputados tocales en mesas de trabajo al secretario de salud al secretario de hacienda a todos los altos mandos del estado por supuesto también a nuestro presidente del comité ejecutivo nacional del sindicato nacional de trabajadores de la secretaría de salud el doctor Marco Antonio García Llado de quien quiero decirles y eso también va directo de nuestro líder que hace unas semanas estuvo con él que al igual que el senador Corcía Llado tenemos el respaldo total a esta decisión ¿y por qué? porque el sistema de salud del estado existen puntos relevantes que no han permitido dar una atención digna y eficiente a nuestra población como son el abasto insuficiente de insumos médicos medicamentos material de curación etcétera debido a la falta de un presupuesto justo y equitativo al número de pacientes que se atiende falta una infraestructura adecuada y preventiva en el primero y el segundo nivel el equipo es obsoleto la falta de mantenimiento preventivo y correctivo en pocas palabras se ha invertido poco en comparación con las grandes necesidades que el pueblo histórico que muchos ya sabemos de igual manera existe la falta de contratación de recursos humanos de especialidad de especializar especialistas perdón al 100% por ejemplo en la zona uno de los municipios más grandes que es Ocosín se tiene incluso antes era uno de los municipios más grandes del país obviamente es una zona indígena en la cual existe solamente un hospital de Nips pequeño con servicios básicos un especialista por cada turno de las básicas y la Secretaría de Salud de igual manera existe uno por cada servicio de cada uno de las especialidades entonces definitivamente nuestra población indígena necesita una atención de calidad porque siempre se ha dicho que no existen mexicanos de primera ni de segunda ni de tercera entonces ¿por qué en Chiapas todavía existe ese rezago histórico? entonces lo que hace falta es invertir y que todos los políticos los que manejan el presupuesto del país lleguen pero caminen y estén así como su servidor estuvo trabajando en una zona indígena 100% en la cual una familia mi auxiliar el que me traducía y que me enseñó a dar mi consulta es el talco él ganaba en toda su cosecha que todos los días acudía o la mayor parte de los días cuando no le tocaba estar conmigo porque había tres que se tornaban iba con su familia y a cuidar las plantitas de café que todos disfrutamos el café de panojo de altura y ¿qué pasa? él decía ¿cuánto es lo que cosechas? ¿cuánto es lo que ganas en el año? imagínense la verdad la primera semana que regresé a mi casa a casa de ustedes me puse a llevar a mi familia porque ganaban dos mil pesos eso era lo que recibía en el mes de enero que es cuando cosechan el café eso es en el año no crean que es cada mes es una es una y eso se los digo yo lo viví yo estuve ahí varios años trabajando entonces la pobreza es extrema la mayoría de las personas viven de lo que le dan los programas sociales que obviamente es poco no es suficiente para que puedan salir adelante y que den un saludo y aparte no existen como le digo los suficientes hospitales cercanos y con una red adecuada de atención para que puedan darle lo mínimo indispensable ya no le digo pues una atención universitaria universalizada y de calidad ¿verdad? integral como debe de ser como es parte de un derecho fundamental que todo ser humano tenemos actualmente por ejemplo en nuestro estado existe dentro de la Secretaría de Salud 23 obras inconclusas entre centros de salud y hospitales de segundo nivel o sea no se han aperturado pero ¿qué pasa? tenemos también muchísimas carencias como anteriormente ya les hemos dicho están trabajando a cien a mil por decirlo así yo creo que no solamente están escuchando que no solamente en Ciudad aquí están totalmente rebasados los hospitales en el estado de Ciudad acaban de construir el centro médico Gómez Massa y decían bueno con ese ya vamos a disminuir ¿verdad? que estén sentados nuestros pacientes ¿verdad? si no continúa el problema entonces ¿qué ha pasado? hay poca inversión y obviamente solicitamos por eso que primeramente se realice una inversión suficiente en el sistema de salud ya que los riesgos por mencionar algunas es la sobrecarga de trabajo en las unidades de la Secretaría de Salud al día de hoy se entiende se atiende a los delicios de la Secretaría de la Secretaría de manera solidaria ya que no ha crecido y obviamente ellos nos lo dicen su infraestructura teniendo a la fecha 49 unidades de primer nivel y 4 de segundo nivel en comparación con la Secretaría de Salud que tiene 1014 de primer nivel 31 de segundo nivel y 2 de segundo nivel pero como anteriormente les comenté están trabajando por todas las carencias y por demás rebasadas en el número de pacientes el riesgo que ahora ya no solamente van a ir a solicitarlo sino que lo van a exigir ¿verdad? entonces ¿quiénes van a pagar los platos rojos? los trabajadores agremiados los trabajadores que damos la cara al paciente y obviamente aunque queramos hacer mucho no podemos hacer más de nuestras posibilidades así podríamos enumerar muchos efectos negativos que tendrían que afrontar los trabajadores de las instituciones por la duplicidad también de la atención ya que ni siquiera una excelente señal o una buena señal de internet tenemos entonces se duplicaría el mismo paciente diría pues voy aquí voy allá y al mismo a veces por la misma enfermedad entonces habría una duplicidad mayor de los servicios de salud y un gasto dicen que va a haber un ahorro pero pues obviamente con esa duplicidad que va a dar como eso va a ser un derecho y así lo están publicitando en las redes sociales en los medios de comunicación masivas que si tiene seguro popular puede solicitar en cualquiera de las instituciones o sea no solamente es cuando estén enviados por un nivel de salud entonces yo creo que ahí está un poquito enmascarado a veces hay controversias con lo que el mismo gobierno federal está diciendo entonces obviamente los proyectos nosotros no estamos cerrados a la evolución sabemos de que la globalización aunque nos guste o no permea todas las fronteras entonces ¿por qué? porque estamos dominados por los capitalistas y obviamente ellos tienen sus propios intereses también pero obviamente tienen que invertirlo de manera correcta el gobierno tiene que pensar en su pueblo tiene que pensar en que necesitamos es lo que menos ¿verdad? piensa pero debe de hacerlo debe de debe de haber una nueva era una nueva luz tiene nuevos militar que pueda participar concluyendo la sección 50 es esta recta que se opone a la universidad de los servicios de salud que plantea en este momento el gobierno federal que únicamente quiere organizar administrativamente sin inversión necesaria y con solo un catálogo de servicios básicos como bien el doctor aquí el experto nos ha explicado en varios foros algunos foros que ya ha acudido con nosotros en el estado de Chiapas y que próximo lo vamos a tener el viernes ¿verdad? estará en la ciudad de Tomalachia y más adelante también en unas semanas más estará en la ciudad de Tóxia Uruguaya además es importante dar una seguridad laboral a todos los que ahorita aproximadamente son 60 mil trabajadores del país que quedan pendientes posterior a la tercera fase de formalización que únicamente incluyen hasta el año 2013 muchísimas gracias por su atención y es el presidente de la ciudad de Tóxia Uruguaya y la coordinación de la ciudad de Tóxia Uruguaya y la Universidad de Tóxia Uruguaya pues como ven con ustedes esta enriquecedora mesa termina con la intervención del doctor Carlos del Frente Michoacano por la defensa de la seguridad social le agradecemos mucho a Carlos que tuvo que pagar sustitución en el IMS para estar aquí gracias 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 a todos ustedes de estar por aquí con nosotros tratando de entender y de podernos unir para esta lucha que es necesario llevar en todo nuestro país Michoacán reúne ciertas características que a lo mejor algunos de los que me antecedieron lo sufren menos tenemos un problema muy serio con la delincuencia organizada y esto repercute en situación muy severa en la calidad y en la prestación de los servicios que otorgamos son muchos compañeros los médicos que hoy ya no están con nosotros son muchos compañeros pasantes que llegan a su centro de salud y a los días desaparecen son muchas las compañeras enfermeras que llegan a prestar su servicio como pasantes y ya no regresan y quizás esto y muchas otras situaciones son las que nos preocupan y nos llevan a plantear qué vamos a hacer curiosamente para nosotros el licenciado Rafa del sindicato del Issste y un diputado y un senador o el cargo que lleva ahí un rato implantado no quiere saber nada con los revoltosos llaman la atención por qué con Chiapas sí por qué con Michoacán no nos llaman revoltosos y ya desde ahí creo que coincidimos qué defienden que es supuestecito como senadores de ahí en un momento dado que como frente hemos planteado la necesidad de la movilización en todos los sectores para poder lograr que esto se tiene que modificar también como activos llevo yo 26 años de antigüedad en el Issste ya estuve del lado de la coordinación 2005-2012 a cargo del servicio de gíneos de crisis en el hospital regional Issste de Morelia también en el INSS ya estuve rescindido ya fui estuve en libertad bajo caución no se lo recomiendo a nadie no es nada agradable y para que después de un proceso ni siquiera salgan para decirte disculpe usted no tuvo que ver pero los dos años que te violentan de tu derecho laboral y tu integridad como persona eso tienta lo regreso de ahí que por qué manifestar la inconformidad en el estado de Michoacán hemos integrado el frente pero en colectivos colectivos que se integran con el colectivo del Issste el colectivo del IMSS el colectivo de salud y el colectivo de la sociedad civil organizada en ella están involucradas las 34 asociaciones que existen en el estado de Michoacán integradas a su vez en el colegio de médicos del estado de Michoacán planteando las condiciones en las cuales nos encontramos como activos laborantes creo que algunos de los compañeros que están aquí no nos dejarán mentir al menos les podría decir todavía el día miércoles hace menos de 36 horas me estaba yo peleando en el seguro social porque me está ingresando una paciente y que no tengo los insumos necesarios para poderlo resolver y pues hay busca alternativas ¿cuál alternativa? señores lo que yo necesito es esto que es de color verde no lo puedo cambiar por lo rojo ni por lo azul es lo verde busca alternativas y desafortunadamente la alternativa no hay pasarnos con la medicina la defensiva y empezar a plantear nota tras nota para generar el por qué no existe esto bueno atiendo a las otras 14 pacientes que tengo en trabajo de parco atiendo las 12 áreas que tengo pendiente atiendo x y x situación y saben que tengo en mi servicio dos internos dos medios estudiantes de sexo de medicina y un R1 que esté estudiando la especialidad con eso se atiende todo ese proceso no es posible de ahí que así como yo la mayoría de los compañeros ya desde el sector que estemos planteamos el inconformidad el desabasto el desabasto en el cual nos encontramos laborando turno nocturno seguro social somos 5 ginegostetas el miércoles pasado habíamos 3 hoy si yo no hubiese pagado quien venga a trabajar por mí y me hubiera aventado la falta casi estoy seguro que iban a estar 2 con esas características quieren que haya universalidad de los servicios señores por favor así no es posible creo que esos señores desean que los compañeros que me antecedieron nunca han estado frente al paciente para tratar de resolver por eso para ellos es muy sencillo ahí intercambiamos servicios y ese intercambio de servicios cómo resolverlos si hay un desabasto total en las cada una de las áreas operativas y no hay el personal suficiente ni hay los insumos para poder ofrecer la prestación detrás de un escritorio muy fácil tienes una paciente grave en el hospital civil de la ciudad de Morelia traslada al hospital regional del IMSS sí pues pero lo mandaste junto con su médico lo mandaste todos con sus insumos o ahí lo mandaste a ver cómo se defiende qué hace por sí solo de ahí la inconformidad total por parte de la base trabajadora llámese enfermera llámese médico pasante llámese químico farmacobiólogo o un servidor como médicos que no estamos de acuerdo de ahí que como frente michoacano estamos por la universalidad no señores es perdón por el término pero es una completa jalada porque no funciona así nuestro sector salud qué requerimos y qué contemplamos nosotros tienen que volver a mantelar a volver a hacer fuerte nuestro sector salud requiere una reforma sí sí se requiere una reforma porque creo que el porcentaje de personas que se dedican al área de confianza es así y cada día el porcentaje de los operativos va bajando y creo que ya en el servicio hay más administrativos que operativos y así no funciona el sector salud lo segundo también que nosotros nos encontramos dentro de los servicios y llama la atención las publicaciones que hace el titular en este momento del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social que con esas instituciones público-privadas que va a haber un porcentaje de trabajadores sindicalizados y otro porcentaje que no lo serán me pregunto al compañero que está a un lado de mí haciendo la misma actividad que yo porque él es de pacotilla él no tiene la prestación de mis derechos laborales caray somos compañeros él es de otro planeta o porque no obtendrá los mismos derechos que nosotros es inconcebible que nuestros sindicatos perdón por el concepto ojalá y la sección sindical de Sanubridad de Chiapas no tenga esas características pero lo que concebimos como frente a Michoacán que los sindicatos en este momento es otro más de los enemigos a vencer al menos en el estado de Michoacán tenemos un franco y rotundo persecución contra los compañeros que ofrecieron una manifestación en las movilizaciones que hemos tenido afortunadamente la última 22 de junio que nos unimos a la movilización 4.400 compañeros en movilización incluyendo todas las especialidades de todas las áreas no solamente fue la ciudad de Morelia se manifestaron un total de 8 ciudades en el resto del estado y cada uno con la capacidad de movilización que ellos tienen y ahí en un momento dado por qué manifestamos esto y esto se encargó cada uno de nuestros representantes sindicales a estar llamando y si ustedes vieran las publicaciones que hacen vía redes sociales planteando de que somos una bola de espurios somos una bola de inconformes somos una bola de contra y revoltosos y que lo único que estamos tratando es de generar conflicto al interior de nuestro sector salud es inconcebible las condiciones en las cuales se están laborando nuestros sindicatos hoy en día por lo tanto creo que el frente michoacano se manifiesta en su inconformidad de ahí que hemos tratado de llegar a los frentes a los sindicatos derechohabientes para el próximo 3 de septiembre tenemos nosotros una asamblea estatal donde estamos invitando a todos aquellos sindicatos que no exactamente son del sector salud pero que son derechohabientes señores en este caso el SPUM profesores de la universidad michoacana el sindicato minero que en la ciudad de las arocanas está con una movilización muy fuerte el sindicato de telefonistas a nivel local que se incorporan a la movilización en este caso la CENTE que ahí no es CENTE la CENTE para el otro no han jugado la universidad de la universidad de la universidad porque en su caso de que se implemente finalmente la universalización de los servicios médicos e implemente la reforma y salud que como lo comentaba el compañero creo que al final de cuentas NAR va a agarrar lo que es el proyecto de Funsalud y van a decir aquí esta señora está al cual y creo que este nos llega a pegar a todos y cada uno de los que estamos aquí que yo no los veo que ustedes estén yendo al ángeles sino vamos a ir a amarrar las clínicas de un social y desgraciadamente nos establezca que el servicio que vamos a requerir no nos cubre qué vamos a hacer qué vamos a hacer y de ahí la importancia de irnos al derecho a bien a movilizar al derecho a bien en cada una de nuestras unidades estamos repartiendo el boletín el crítico donde le damos a explicar al paciente qué es lo que va a pasar en caso de que la reforma en salud logre pasar que ahorita es una iniciativa que la están pues sí dándole el nombre diferente de que no privatización universalización y que los servicios de subrogación al final de cuentas señores es el dinero público de cada uno de nosotros que implementamos Hacienda y que va a parar las arcas de los grandes consorcios que lo que menos les interesa es nuestra seguridad social si en este momento tengo 10 personas que padecen insuficiencia renal venga el billete a mi bolsa y si finalmente se inconforman pues ahí te dejo tus 10 todos jodidos y voy a buscar otro lugar donde pueda seguir los rabanos de ahí que los iniciativa privada le interesa la salud no señores no es así a pesar e independientemente de que en algún caso en lo personal sigue verso la medicina privada pero creo que no con esas características y ahí que al menos el frente michoacano por la defensa de la seguridad social está en la postura de que olvidémonos que soy químico olvidémonos que soy enfermera olvidémonos que soy médico general o soy médico aquí nos tenemos que unir todos todos en un frente a un hijo llámese DF llámese Chiapas llámese Michoacán llámese Oaxaca el nombre que tenga pero todos unidos para defender lo que no es